Estamos insertas en un mundo que constantemente atenta contra la voluntad de Dios, dictando leyes que son contrarias a su palabra y promoviendo una vida impía por cada medio de comunicación. Continuamente estamos siendo bombardeadas por pensamientos erróneos que nos impulsan a centrar nuestras vidas en nosotras mismas y nos desvían de la verdad. Por este motivo consideramos importante que desarrollemos una mentalidad bíblica en cada aspecto de nuestras vidas. La Biblia nos enseña que ahora somos nuevas criaturas y que hemos adquirido una mente capacitada para entender las cosas de Dios, comprender su voluntad y obedecerla. Efesios 4, 22 al 24. Esta es la razón por la que entendemos que es primordial que cada día busquemos ser renovadas en nuestro entendimiento por medio de la palabra de nuestro Dios, para que transforme nuestras vidas enteras y entendamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. El Señor ha querido que hagamos este encuentro de mujeres para bendecir su nombre. El Ministerio Nutrida de su Palabra es un grupo de mujeres que realizan estudios devocionales. Hace siete años nació como respuesta a un entrenamiento para líderes del Ministerio Ama Dios Grandemente, quien fue presentado en ese entonces por Zulay Ojeda a finales del año 2015. A través de una convocatoria que realizó al grupo de esposas de pastores de la denominación evangélica Alianza de Colombia, el grupo de WhatsApp se llamaba Bendecidas para Bendecir. Dios nos permitió ser impactadas por los planes de estudios, la organización continua de los devocionales de ADG y su compromiso con la extensión de la palabra. Una mujer, una nación. Puso nuestro corazón en iniciar un primer estudio bajo los lineamientos de Ama Dios Grandemente, el 13 de enero del 2016, llamado Creciendo a través de la misma pasión que Ama en el estudio de la palabra. Ellas atendieron el llamado, recibieron su entrenamiento y crearon los grupos de Estellos de la Roca, Creciendo en su Palabra, Jovencitas con Propósito, Mujeres Virtuosas y Avanzando en el Reino. Sus nombres son Edilma Sánchez, Janet Orivares, Sandra Jurado, Nelly Silva, Natalia Aldana, Shirley Paulín Vega y Sara González. El propósito del ministerio es promover el estudio de obediencia de la palabra, proporcionar espacios y herramientas de estudio devocional que nos permiten conocer las verdades bíblicas. Nuestro versículo lema es primera de Timoteo 4, 6. Al enseñar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Queremos ser mujeres que no se conforman a este siglo, sino que buscan ser transformadas por la Biblia, la palabra de nuestro Dios. En el año 2020, a raíz de la pandemia, surgió la oportunidad de hacer los estudios vía Zoom, interactuando con otras mujeres nutridas por su palabra, siendo retadas a levantarnos desde las 4 y 40 de la mañana para orar y realizar juntas el devocional, siguiendo los planes de lectura y el maravilloso método EOAO, sugerido por el ministerio Ama Dios Grandemente, y en sus tiempos de descanso otros temas necesarios para nuestro crecimiento espiritual. El lunes 22 de noviembre del año 2021, compartió el devocional Gretel Elías desde Guatemala, quien en esta noche nos acompaña. A la hora acostumbrada, las mujeres listas para hacer el devocional en Grisar Azulín, pero la encargada de abrir la plataforma a raíz de una situación personal y familiar no despertó a la hora acostumbrada, lo que obligó a las mismas mujeres motivadas por seguir el compromiso a abrir otro Zoom y contaron con la valiosa colaboración de Lenita Ley, quien amablemente no solo ese día estuvo apoyando, sino que esta sierva fue instrumento para abrir el canal de YouTube e iniciar las transmisiones en vivo desde el día 23 de noviembre del 2021 hasta la fecha. Ese mismo día se creó un grupo de apoyo con las mujeres que manifestaron comprometerse con el programa. Ellas son Edilma Sánchez, Janet Olivares, Sandra Jurado, Margie Gaviria, Ana Karina Vergel, Brigitte Rambau, Mónica Pineda, Sandra Milena García y Carolina Saras. Hasta el día de hoy, la fidelidad de Dios nos ha sostenido. Ver participar a diferentes mujeres fieles al Señor que se han sumado a colaborar, compartiendo sus devocionales, contando sus testimonios, dirigiendo, memorizando los versículos y contándole a otras mujeres cómo han sido nutridas por su palabra, ha sido realmente un privilegio.